hola cómo estás hoy te quiero enseñar cómo puedes hacer esta cartuchera ya sea si es para tus hijos porque se viene a la época del colegio si es para regalar o porque querés empezar tu emprendimiento y hacer cosas únicas y bien terminadas así que quédate en el vídeo que te explico el paso a paso y te digo las medidas correspondientes en primer lugar vas a utilizar dos tapas de 30 x 25 centímetros tiene que ser una tapa de tela y una tapa en cuarina como están viendo ahora en pantalla después lo que van a utilizar va a ser 35 centímetros de cierre y un corredor o pasador en la parte de confección pueden utilizar una máquina recta industrial o una máquina familiar cualquiera de las dos tiene bien lo que van a hacer es la tela que va para afuera en este caso de la tela floreada va a ir mirando hacia arriba agarramos el cierre lo abrimos y uno de los dos cierres de las tiras lo vamos a colocar de esta manera el relieve va a ir mirando hacia adentro y va a ir del lado opuesto de la tela espero que se entienda visualmente se va a entender perfectamente y en la parte de arriba colocamos la tapa de cuerina mirando hacia abajo la curina o sea la parte del revés para arriba y la parte del revés de la parte exterior mirando hacia la mesa se va a entender perfectamente en el vídeo así que cualquier duda que tengan en los comentarios una vez realizado esto vamos a coser en todo el contorno de esta manera vamos a hacer tipo sanguchito y ahora vamos a hacer lo mismo pero del otro lado y te quiero preguntar cuál fue tu primer error en la costura déjalo en los comentarios una vez realizado esto lo que vamos a hacer es dar la vuelta de la parte interna hacia afuera les tiene que quedar de esta manera y van a ver que va a quedar medio sin forma entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle una pasada en donde está el cierre de esta manera tiene que quedar al ras de la tela tiene que quedar la costura del hilo pasamos primeramente de un lado y hacemos lo mismo del lado opuesto espero que se entienda el concepto que quiero explicar si te está gustando el vídeo deja tu like así youtube puede mostrar este vídeo a muchas más personas llegó el momento de colocar el pasador agarramos del lado izquierdo y cortamos el cierre pero solamente la parte que tiene tela y dejamos el riel de metal ahora lo doblamos y colocamos el pasador primeramente colocamos del lado que tiene el cierre completo y después lo acompañamos con el que cortamos la tela espero que se entienda y van a ver que con esta técnica va a entrar súper fácil si te está gustando el vídeo no te olvides suscribirte activar la campanita y comentar cualquier duda que tenga sobre este vídeo en la caja de comentarios si quieres ver el contenido del día a día te invito a seguirnos en las redes sociales que te dejo acá o en la caja de descripción una vez colocado el pasador vamos a dar vuelta nuestro material y nos tiene que quedar de esta manera el lado interior tiene que quedar mirando hacia afuera y lo que vamos a hacer es vamos a marcar un indicador para saber cuál es la parte central o mejor dicho la parte del medio del lado de abajo la parte del medio del lado de arriba es el cierre pero nosotros marcamos el lado de abajo o sea el lado opuesto para que nos quede todo bien derecho y que encuadre si no nos va a quedar todo medio desprolijo y el cierre cerrando por cualquier lado ahora sí vamos a coser ambos laterales al ras de nuestro material y cuando pasamos sobre el cierre le vamos a dar dos tres pasadas para que quede bien reforzado para que nos quede más prolijo y si tenés una tela que se deshilacha vamos a colocar cinta de 10 en ambos laterales en donde haya costura descubierta este año cumplimos cinco años en la plataforma así que deja en los comentarios hace cuantos no seguís y 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 una vez terminada la costura lo vamos a dar vuelta y así vamos finalizando el vídeo te quiero decir gracias por quedarte hasta esta parte del vídeo cualquier duda que tengas dejalo en los comentarios suscríbete para que este año podamos llegar a la meta de los 100 mil suscriptores y seguinos en las redes para que no te pierdas el contenido del día a día que dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos y 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